Y agar en los ojos yo lo doy un segundo Que se va sonriendo se va mirando pelas Ya tomo contrajes con mi sangre caribeña Baila contigo Siente como el ritmo de vosuela Y si no se cree Vive porque está bailando Ay, no está Che, 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 che. ¡Suscríbete! 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 Se quedó en casa Se levantó la bonita It's not music Baila que te voy a ver Dale a más que lo que Muévete Se levantó la bonita Baila que te voy a ver Dale a más que lo que Baila conmigo Y de la cobre No te voy a ver Y me sigue con el pegue Dime porque está bailando Lo que pasa es que Chere, 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 chere Chere, chere, chere Dale a más que esté Chere, 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 chere Chere, chere, chere Ahi, toi, ta Ahi, toi, ta Esto está muy chévere